Hola, soy Esquiel de Home y estoy en un departamento nuevo recién entregado en la comuna de Ñuñoa, en pleno barrio Italia. Cuenta con dos habitaciones, dos baños, una amplia terraza con orientación poniente. La cocina está equipada, cuenta con encimera, horno y campana. Tiene por aquí el espacio para instalar un lavavajilla y el refrigerador. Tiene también comedor diario, las ventanas son termopanel. Tenemos por aquí uno de los baños con tina y con la conexión para la lavadora. Tenemos por aquí el sector de las habitaciones, con la primera habitación. Con su closet. Y por aquí tenemos la habitación principal, también con salida a la terraza. Un amplio closet por aquí. Y el baño principal en suite, en este caso con ducha y con extractor. El departamento está a solo cuadras de la estación de metro Irarrazabal, que cuenta con estacionamiento y bodega. Se pueden realizar visitas, tanto presenciales como por streaming, con cualquiera de nuestros homers. Gracias. Gracias. Gracias.